Los 82 grabados que integran los desastres de la guerra de Francisco de Goya inspiraron a Farideh Lashay meses antes de morir para desarrollar la videoinstalación Cuando cuento estás solo tú, pero cuando miro, hay solo una sombra, que se exhibe en el Museo del Prado. La artista iraní retomó un poema de T.C. Eliot para darle título a la pieza, que forma parte de Foto España y que realiza el programa Amigos del Museo del Prado en el espacio La Obra Invitada, para confrontar obras maestras del recinto con piezas foráneas. El último trabajo de Farideh reactiva el legado del artista aragonés y muestra la vigencia de esta y su inagotable potencia. El Museo de Arte Moderno de Nueva York anunció que aumentará el espacio de las exhibiciones, esto como parte de su proyecto de expansión que terminará en 2019. La reestructura permitirá acomodar a más artistas y transformará el vestíbulo, lo que costará 400 millones de dólares. Algunos de los cambios que se han hecho son la creación de dos galerías en el tercer piso y un salón en el primer nivel que permite observar las esculturas que se encuentran en el jardín. La renovación aumentará en un 25% el espacio público. 40 años después de su muerte, la soprano María Calas es recordada en una exposición en Atenas, Grecia. María Calas, de Mithlipson, muestra cerca de 200 objetos personales de la cantante. Algunos nunca se habían exhibido. La intención es ofrecer un panorama de su vida íntima, así como la relación amorosa que vivió en secreto con el magnate Aristóteles Onassis. Entre las piezas que se exhiben resalta un mechón de cabello que le regaló a su mayordomo. Porque, explicaron los organizadores, la soprano gustaba de regalar cabello a la gente que amaba. ¡Gracias! ¡Gracias!